¿Utilizas todos los días Google y alguno de sus servicios como por ejemplo YouTube, Gmail o el navegador Google Chrome? Bueno, pues el libro que te va a saber a continuación te va a recapacitar un poquito sobre esta conocida empresa. El Rincón de Fútbol Y esta es la primera entrega que se la dedico a un libro. En esta ocasión quiero compartir con vosotros mis opiniones acerca de un espectacular libro que no debería faltar en la biblioteca o más bien no debería pasarse por alto. Aquellas personas que emplean los servicios de Google, todos los que estamos en el sector de la tecnología de la información conocemos a Google. Empezó siendo un buscador desde a partir del 1998 y a lo largo del tiempo pues se ha ido creando nuevos servicios, ¿sabéis? Y se ha convertido en lo que ahora conocemos como algo así como un monopolio que realiza con Apple y Microsoft. Este libro que te estoy mostrando se llama Desnudando a Google, escrito por un tal Alejandro Suárez Sánchez Ocaña que es un empresario que se dedica más bien al sector de la tecnología de la información, además de escribir artículos por ejemplo en 5 días o cualquier otro diario de índole electrónica o más bien periódicos. Pero bueno, él más bien se centra en el mundo empresarial, o sea, ha creado varios proyectos, varios empresarios en internet. Bueno, pues esta persona ha analizado ciertas cosas con respecto a Google, como pues como empezó todo y todo ese rollo, ¿sabéis? Los problemas que se han tenido que enfrentar a Google para poder rivalizar con el resto de la gente, para poder operar en otros países como es el caso de China. No es por querer despretir palabras absolutamente nada, pero es una lectura bastante buena. Además, para los que seáis usuarios asiduales de YouTube y seáis unos creadores, hay un episodio dedicado a YouTube en el cual nos cuenta bastante pues los problemas que tuvo que afrontar YouTube por el tema del copyright tal y cual, porque claro, una vez que Google había comprado YouTube, los discográficos y las productoras de cine, pues tuvieron la mirada puesta en Google porque es que ofrecían los episodios, la música, la serie y todo eso, todo lo que estaba competido por derecho de autor, lo estaba vulnerando Google y por eso que existió el copyright en YouTube y por ello no estaban monitorizando lo de Google, ¿sabéis? Para no infligir los derechos de autor, pues si no le iban a llevar demandas judiciales que vamos. También hay que destacar ciertos asuntos como el tema de la privacidad, ¿no? Porque Google ha estado en el punto de mira sobre el tema de la privacidad por el hecho de que todo lo que sale de Google, al fin y al cabo, no es gratis. Es decir, sus productos son gratuitos, pero no son tan gratis como se espera uno. ¿Por qué? Porque nos lo pagan con nuestra información. Es decir, Google quiere saber cosas sobre nosotros mismos, sobre qué gustos tenemos, qué sectores nos interesan, etc, etc, etc. Y todo eso lo emplea para la publicidad porque obviamente esto lo hace para obtener dinerillo de la publicidad. Además también os cuenta cosas como, por ejemplo, servicios como AdWords o AdSense, ¿no? Para que las personas que tuvieran una página web, pues ganaran dinero con la publicidad de su sitio, ¿entendréis? Más cosas interesantes que podéis encontrar en este libro. Pues por ejemplo, la compra de empresas por parte de Google para poder ir a realizar contra los más grandes. Es decir, Apple y Microsoft. Y claro, aunque no os sepáis algunos, también Facebook también estaba metido en este rollo porque, como ya sabéis, Facebook es la red social más utilizada por todas las personas. Y no voy a decir 20 porque 20 es una red social a la española, pero está lejos de rivalizar con Facebook o por lo menos hasta donde yo tengo entendido. Pero bien es cierto que Google está intentando rivalizar con Facebook, obviamente. Hay una anécdota en este libro que dice que algunas de las personas que trabajaban en Google, los llamados ex-Googles, pues ahora mismo están trabajando en Facebook o en cualquier otra compañía. Nos cuenta además, pues, el tema sobre el monopolio, ¿no? Porque, porque si no creáis algunos, Google al fin y al cabo, los que buscan es nuestra información para emplearla como publicidad. Y así atraer a más público para que ellos vayan generando más ingresos, bla, 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 bla. Y todas esas cosas. En fin, que si estáis totalmente interesados en la verdad sobre Google, ya sabéis. Comprad o descargaros el libro este desde el mundo a Google. Por cierto, muy importante. ¿Os habéis fijado en la portada de este libro? Mira, a ver, ¿veis? Aquí aparecen elementos que son de Google, por ejemplo, pues el Google Chrome, el Blogger y todo eso, formando la máscara de Darth Vader. O sea, es una portada bastante buena, buena, buena de tres pares de narices. Samos sinceros. Aquella persona que le gusta el tema de la informática y el tema de internet, pues debería echar un vistazo a este espectacular libro porque es una lectura totalmente recomendable. Desde aquí quiero felicitar la labor que ha hecho Alejandro Suárez, que también escribió un libro sobre cómo corear tu propia empresa, tal y igual, para ayudar a jóvenes emprendedores a lo que es el tema de montar una empresa, bla, 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 y todo ese rollo. Quiero felicitarlo por haber hecho una gran labor, ya que él ha estado, pues, recuperando información sobre testimonios que ha tenido, pues, con personas que trabajan en Google y bla, 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 y todas esas cosas porque es una lectura bastante buena. Así que ya sabes, si quieres enterarte de la verdad sobre Google, lee este libro. Una vez que ya hayas terminado de leerlo, pues esto me capacitas un poco sobre las actividades que realizas con este buscador. Al fin y al cabo, si las herramientas de Google no podríamos vivir, básicamente porque son muy sencillas de utilizar, pero es así. Como ya sabéis, el tema de la privacidad es algo que vulnera a veces, porque, claro, obviamente, pues, dejan muchas escuelas al descubierto, ¿sabéis? Y, bueno, pues, no quiero alargar absolutamente nada. Así que ya sabéis, Desnudando a Google de Alejandro Suárez Sánchez Ocaña. Tenéis ahí abajo en la descripción del vídeo su página web, la página web de Desnudando a Google.com, y, por supuesto, su Twitter, Alejandro Suárez. Felicitad por la labor que ha hecho leyendo este libro y todas esas cosas. Yo lo siento mucho por el autor, por no detallar demasiado, pero es que no quiero hacer vídeos extremadamente largos, ¿sabéis? Pero todo lo que he dicho hasta ahora es para alentar a la gente a que lea este espectacular libro, porque, la verdad, cuenta bastante cosas. Por ejemplo, ya lo he dicho antes, para la gente que está ahí tiene un canal en YouTube, para los creadores ha sido los que están totalmente activos. En este libro hay un episodio basado en el tema del copyright, de temas de que Google fue demandada muchas veces por empresas discográficas y por productoras que, por lo visto, tendrían ahí un vídeo, vídeo de no sé qué, no sé cuánto, de todos los artistas, bla, 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 y percibían dinero por todas y cada una de las visitas. Por cierto, este libro no es mío, lo he cogido prestado a la biblioteca y lo voy a devolver esta misma semana. Pero sí que os puedo decir que se trata de uno de mis libros favoritos para descubrir más los entresijos de una empresa como es Google, porque lo que hace es deconstruir, o más bien diseccionar, todos los entresijos que esconde esta compañía, ¿no? Para que al hacer más han descubierto la verdadera verdad que se esconde dentro de esta empresa y, sobre todo, de sus máximos responsables, que son Sergey Brin y Larry Page. En fin, colega, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de dejar like, suscribiros al canal, compartir este vídeo con vuestros colegas en las redes sociales, tuiteadlo o haced lo que os dé la gana. Y, sobre todo, si estáis interesados en Google, comprar este libro, desnudando Google, de Alejandro Suárez Sánchez Ocaño. Un saludo de parte del Tito Futuzor. Que paséis un buen día, matan y que la frente interior os guíe.